Música ¿Qué tal? ¿Cómo la está pasando? Bacano, en carnaval todo se pasa bacano ¿Es la primera vez que viene la guayernan fluvial? Es la primera vez para nosotros y será de aquí en adelante todos los años Un saludo a Adelante, un saludo a Adelante Salud a Adelante, un saludo a Adelante El saludo a Adelante El propio Huibú Un saludo a Adelante, 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 un saludo a Adelante Bueno y para mí es un placer estar aquí acompañando a toda esta gente Por supuesto que nos invito hoy para que compartiéramos con todos ustedes este día de la Guacherna Náutica Gracias por ver el video